Porque te quiero, porque te sueño, porque te siento dentro de mi corazón Porque no puedo, por más que quiero, cerrar los ojos y matar esta ilusión Y porque me parece, que algunas veces, tu mirada y la mía se entienden ya Y prefiero quererte, aunque mi suerte, tenga perdida la partida antes de dar Amor ajeno, lo sé y bien, libre de amante, no puede ser Pero en mis sueños, de voz de adueño, no hay quien pueda arrebatarme tu querer Amor ajeno, que puedo hacer, dejar de amarte, nunca podré Amor ajeno, amor secreto, aunque me duela el corazón, te esperaré Porque alimento el pensamiento, con ilusiones que ya empiezan a quemar Porque presiento, que estás sabiendo, que por tu amor de cualquier cosa soy capaz Y porque me parece, que algunas veces, tu mirada y la mía se entienden ya Y prefiero quererte, aunque mi suerte, tenga perdida la partida antes de dar Amor ajeno, lo sé muy bien, libre de amante, no puede ser Pero en mis sueños, de voz de adueño, no hay quien pueda arrebatarme tu querer Amor ajeno, amor ajeno, que puedo hacer, dejar de amarte, nunca podré Amor ajeno, amor secreto, aunque me duela el corazón, te esperaré Aunque me duela el corazón, te esperaré Amor ajeno, ay, 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 ay ay, 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 ay. ay, 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 ay Gracias por ver el video